Tengo 34 años y soy especialista de cine. ¿Por qué escogiste esta profesión? Yo creo que fue un poco el camino que lleves y la personalidad que tengas. Yo siempre he sido muy activa, muy del deporte, del aire libre, y me encantaba, me apasionaba del cine. Entonces un día vi y encontré que esto era una profesión, sobre todo fuera de España, ¿no? Y me puse a indagar dentro de España y fui encontrando el lugar en el momento y con mucha perseverancia y esfuerzo, pues llegué hasta donde más o menos quería, ¿no? ¿Tu formación? Para ser especialista de cine, cuando yo empecé hace 10 años, no había un centro o cursos como podemos encontrar ahora. Y empiezas un poco de forma autodidacta, practicando diferentes deportes, disciplinas, cogiendo mucho control del cuerpo, mucha preparación física y también pues mentalmente siendo fría a la hora de hacer según qué acciones, ¿no? Entonces a lo largo de 10 años fui muy autodidacta, hasta que encontré, hay muchos cursos en España, o bueno, no muchos, hay unos poquitos que puede ser en diferentes ciudades. A mí me pillo aquí en Barcelona y yo me formé en In Extremis. ¿Es cara la formación para ser especialista de cine? Depende del tiempo que, o las formaciones que hagas, pero yo sé, te puede ir de 1.000 a 4.000 euros en un año. Entonces yo creo que la demanda que hay es buena, porque cada vez se produce más cine de acción en España, pero exagerado, es exponencial año tras año, hay mucha demanda. ¿Cómo buscas trabajo? Sí, pues como cualquier modelo, actor, actriz, o sea, todo el mundo que se quiera dedicar a la publicidad o al cine, se tiene que apuntar en agencias. Hay agencias especializadas en deportes, son especialistas de cine. Yo, por ejemplo, estoy en In Extremis porque me he formado aquí, llevo toda la vida aquí y me dan mucho trabajo. Pues sigo aquí y en algunas otras de deporte. Pero yo creo que es una vez que sales de la formación, tienes que buscar todas las agencias que puedas, hacerte unos buenos materiales de vídeo, de fotos, estar muy activo en redes sociales, que ahora es la clave para todo. Y con eso, y si eres una persona que aplica bien y que eres buena, pues tienes trabajo, seguro. ¿En qué acciones eres especialista? Yo, aquí en España, por desgracia, no nos podemos especializar solo en una temática, porque el cine de acción no es lo principal en la industria, como puede pasar en los Estados Unidos, que hay mucha acción. Pero bueno, aquí hacemos un poco de todo, que hay que ver la parte positiva, no la negativa. La positiva es que tratas muchos palos y puedes elegir el que más te gusta y a su vez te haces un profesional más completo, en mi opinión. Yo en mi caso me inclino más por la velocidad, como pueden ser coches, motos, saltos de altura, armas y peleas. ¿Tienes que entrenarte mucho? Es un constante. No puedes en un mes ganar mucho y luego no entrenar nada. O sea, esto es un día a día, una memoria del cuerpo, tu cerebro se tiene que ir adaptando a alturas, por ejemplo, a control de tus movimientos. Entonces, no es el entrenar mucho, sino el entrenar bien y constante, y que te guíen profesionales. ¿Trabajáis por proyectos a base de contrato? Bueno, cuando llega un proyecto, ya sea una public, que pueda ser un día, o sea una película o una serie, que son varios días, siempre es por contrato. Te contratan, pues si te haces daño o cualquier cosa, siempre estamos cubiertos y nos tratan muy bien. Y entonces la formación en base a eso es, nos llega la separata, nos llega la acción que tenemos que recrear. Entonces, si no estamos muy activos en ese momento, en esa área, pues lo enfocamos un poquito más, lo practicamos, lo ensayamos, con directores, con actores, con nuestros coordinadores de especialista. Y cuando ya lo tenemos totalmente muy, muy, muy bien marcado y perfeccionado, pues vamos a robarlo. Entonces, siempre hay mucho control y mucha perseverancia en que la seguridad es el 100%. ¿Es un trabajo peligroso? Sí, claro, sí, es de riesgo. ¿Has tenido accidentes fuertes? Bueno, fuerte, fuerte no, porque estoy aquí. Si hubiera sido muy fuerte, pues no tendría el honor hoy de hablar con vosotras, pero sí hemos tenido accidentes. Siempre pueden pasar cosas, ¿no? Pues alguna caída que caes un poco mal, sobre todo las clavículas, las dos las tengo un poco defectuosas. Pues caes un poco mal, se te disloca o se te parte, pero ya está. Mis lesiones son cosas que puedes tener en deportes profesionales, como un futbolista o alguien que compite en nieve. Son golpes muy agresivos, a mucha velocidad y generan roturas de lo que sea, pero nada más. ¿Existe fecha de caducidad para un especialista? La fecha de caducidad yo creo que la pone cada uno, pero en todos los sectores. O sea, físicamente tú puedes estar al 100% si siempre te mantienes, que un especialista va como un deportista al uso de cualquier disciplina, tiene que estar siempre en activo, pues ya es lo que tú te propongas. Sí que es verdad que yo creo, en mi opinión, que con la experiencia vamos ganando como el vino, ¿no? Nos ponemos cada vez más maduros, con más sabiduría y prevenimos más los riesgos, porque tenemos más experiencia de rodajes pasados. Así que sí que es verdad que a lo mejor estas acrobacias o caídas que sean de impactos muy agresivos, pues con una edad te lo planteas en plan, y dices, bueno, pues prefiero hacer cosas de coche, de moto, de saltos de altura o caídas al agua. ¿Has pensado cuándo dejarás esta profesión? Hasta que me divierta. Cuando deje de divertirme dejaré de hacerlo. ¿Cuánto puedes cobrar por acción? Dependiendo de la producción. Contamos de que un salario básico de un especialista en España puede partir desde los 500 euros hacia arriba. A partir de ahí, dependiendo el riesgo que conlleve la acción, la cantidad de veces que lo tengas que repetir, las condiciones climáticas que se den, es decir, si tú caes a un agua que está a 25 grados, pues está todo bien, pero si está a un grado, pues no es lo mismo. Aunque la acción sea la misma, pero donde vas a caer no es igual, tu cuerpo va a sufrir más, ¿no? Y luego hay producciones que tienen mayor presupuesto y te dan una mayor facilidad para que tú puedas coger la tarifa que te toque. Y hay otras que no están muy bollantes y tienes que adaptarte un poco más. Pero siempre intentamos que sea justo, ¿no? Que cuando tú hagas la acción creas que te están pagando o que te estás mereciendo lo que estás dando a cambio. Entonces, cuanto mayor el riesgo, mayor la tarifa, ¿no? Sí, claro. O sea, si a ti te atropellan envuelto en llamas, tienes una tarifa más alta que si te atropellan sin estar envuelto en llamas. Mayor riesgo, mayor tarifa. Ahora, si la acción es repetitiva, si tú saltas una vez de 8 metros tienes tu tarifa, pero si tienes que volver a saltar, tiene que haber un añadido. ¿Qué tipo de acción te se paga más? Pues, por ejemplo, lo que más puedes pedir a cambio es los saltos de altura, los bonzas, que es cuando nos prendemos fuego, y lo que tenga que ver con impactos de coche, ya sea un atropello o chocarte contra algo. Esto implica que hay muchas variantes que nosotros no controlamos. Por mucho que queramos es imposible controlarlas. Entonces, estas variantes aplican un riesgo extremo de una lesión importante o quedarte de mala manera, de por vida. Entonces, estas tarifas yo creo que no pueden bajar de los mil, mil y poco euros. ¿Se llega al mes con este trabajo? Tres acciones básicas ya son 1.500. Si tienes la suerte de trabajar tres veces en un mes, pues ya lo tienes. ¿Y es fácil llegar a hacer eso? Yo me he inflado a hacer casting y no siempre me cogen. O sea, te aseguro que el 10% o menos es que me cogen. Pero, bueno, yo no me lo tomé como que iba a vivir de esto porque no podía. O sea, cuando arranqué mi carrera profesional como especialista de cine tenía dos trabajos más, aparte el de especialista. Pero sí que es verdad que si no te metes dentro de la línea, nunca vas a llegar a este sector. Entonces, tienes que ser muy constante y tener muchas ganas y que te guste mucho. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, claro. ¿Estás dedicándole 100%? 50-40. Aparte yo tengo otro trabajo que es más continuado, más estable, que es lo que me da la flotabilidad en mi día a día. Y esto pues sería como un impulso emocional y económico. ¿Crees que está valorada esta profesión? Bueno, hemos hecho un gran trabajo. Ya te digo, insisto en que yo llevo unos 10 años o así y empezamos con un sector en el que decían, bueno, si no lo haces tú, me asomo ahí y cojo a cualquiera. Fíjate tú la valoración de la profesión. Y ahora pues hemos dicho todos a la hora de coger un proyecto las cosas que se necesitan para que salga bien, para nuestro beneficio y para el de ellos. Hay unos ensayos, hay unos contratos, hay unas tarifas mínimas, entramos dentro de un convenio. O sea, poco a poco sí que le queda un camino bastante largo, creo yo, para equipararnos con otros países de Europa o Estados Unidos. Pero hemos hecho un buen trabajo en 10 años. Yo creo que ahora diría que puedo estar contenta de cómo va encaminada la profesión. ¿Consejos para los jóvenes? Pues que esfuerzo y perseverancia si te gusta, porque si no al año lo vas a dejar. Porque es difícil que te dé de comer, tienes que entrenar mucho y el riesgo que asumes físicamente te puede dejar muchos meses sin trabajar. Entonces es esfuerzo, perseverancia y que lo disfrute. Porque es muy divertido.